Amigos, gran partida, vamos a hacer esta, ya he perdido un poco. ¡Pu-la-pu-la! ¡Pu-pu-pu-pu-la! Muchísimos fans. A Sinuel López. ¿A qué más? Sacá el papel. ¿Dónde está? Para que no lo... No lo vivían, no lo pensaba. Salí a la lista. Salí acá. ¿Se puede ir a la lista? La Buena Costa y Fran Martínez. ¡Mostro, dejá de tocarme el mostro! ¡Y el cobro de mí! ¡Mostro, sabemos que me gusta! Viene acá un poco, un poco con las alas caídas. ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado! ¡Vamos a ver si es una gran partida, el cobro de mí, ahora! Bueno, bueno, la veo fea como vos, está jugando muy bien. Sí, está igual. Y bueno, bueno, no sé. Mirá, Nureguien le dijo que la ves fea ya. Lo voy a conversar, tranquilo. Ya empezó la partida. ¿Eh? Y no empezó la partida. No empezó y ya Nureguien la ves fea. Me la pasó la blanca. Sí, bastante. ¿Te quedó la jugada vos? ¿Te quedó la jugada vos? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Igual el blanco es un 430. Bueno, a ver si hemos notado. Enfrente es una tabla, ¿sabes? Bueno, Pola, viste que ahora coincide porque Pola no es surdo. En realidad fue con Nicolás Soto. Digó. Digó. No, Pola no es surdo. ¿Por qué estás hablando? Es un enfermo. Juega con la mano. Es ambidestro. Te mostraría la partida con Nicolás Soto. Pola tira el agua con la izquierda, pero juega con la mano derecha. Es un tipo... Te tengo que pedir traer esa hoja. Te lo hago viejo. Viste que la cabeza no le anda bien. Viste que no le anda bien los hemisferios. Están un poco golpeados. Nunca me anduvo bien. No. No sabemos. Es chiquito eso. No es de ahora. Muy bien. Por la clavo nunca. Fuera. 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 Fue el clavo. Vaya. Fuera. Fuera. Fue el clavo. Viste que él no anda con pa' va. Silencio. Vaya. ahora cuando vayas aca oh que caballo que caballo disculpame pero me voy ahi ten cuidado para que me esta tocando algo te esta tocando muchas cosas ojo ojo perdiendo algo te estoy ofreciendo te estoy ofreciendo en las redes los males que haces te peleaste con alguien me da esa risa a quien le queres cagar la vida hoy es el dia del orgasmo femenino cántese en el mundo entero hoy es 8 de agosto la cantidad que ha provocado que la mujer se esta buscando tener su orgasmo en el dia de hoy y te crees que te va a llamar a vos no pero pero lo estoy ofreciendo hay dos chicas que tienen ganas de venir seguir con Tinder y que tiene que ver con la partida no tiene la que acordar claro tenes cuidado esta complicando la partida fácil tenes cuidado que esta pasando con tu chamba te estoy complicando la partida ya hemos casado lo hemos plateado es casado no yo no soy casado yo soy solo a ver 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 si uno empieza a acompañar y termina acompañar si 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 todavía no llegue voy a tener que a quebrar no no llegaste es que algún dia voy a llegar si es que usted me va a ganar en que sentido a ver no sabemos no sabemos no sabemos no sabemos si vivir a tanto acá acá se muere acá se muere acá no vive tanto volver si no me caes ni avanzarlo una posibilidad tú ya estuviste ahí ya estuvo ya estuvo bien jugado bien jugado bien jugado y eso abrir toca de vuelta ahí va Con esta ahora ¿A dónde va? ¿A dónde va? Muy bien Paula, le empezás a conversar ¡Ahhh! ¡Ahora sí que no hay damas de patarrate! ¡De patarrate! ¡De patarrate! ¡Ahhh! ¡Váyase! ¡Váyase! ¿Y esto? ¿A dónde? ¿Perseguir? ¿Vas arriba? ¡Seguir! ¡Ah! ¡Escondijo! Mirá! ¡A gran escondrijo! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ahora puedo seguir los hombres eh! ¡Acá! ¡Acá es cuando se ven los hombres! ¡Acá es cuando se ven! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¿A dónde? ¿Llamó pa' alguno? ¡Acá estando! ¡Eso es un saque sin nada! ¡Un saque! ¡Un saque! ¡Un saque! ¿A dónde? No gusto Igual la buena ¡La buena, buena! ¿Fue mala? ¿Pero usted qué es ahora? ¡Cayó! ¡Cayó la torre! ¡No! ¡Díganla! ¡Silencio maestro! ¡Silencio maestro! ¡Lo hemos plateado! ¡Silencio maestro! ¡No queremos habla... ¡No! ¡Me equivo sus! verá ¡Quemoso la partida! ¡No importa! ¡Siga Portland! ¿Siga? ¿Qué es lo que recupera? Toques, toques ¿Qué es lo que recupera? ¿Pero cómo quemó la partida? Tomó mal Tomaron las miras mía Mirá, mirá, mirá ¿Y eso? Y bueno, ¿qué querés que hagan? Una lucha perdida para Pobran Se lo juega lamentablemente Se lo juega en una función satánica Se lo juega en una función satánica Se lo juega en una función satánica Se lo viste acá para ocupar Ha jugado un poco por el cubano también ¿Quién viene ahora? Engraciado con Blanca El Novato Bueno, muy bien Novato Y el cubano Ahora sigue Cubano Parece que hay tres chingas ahora Parece que hay tres chingas ahora Entre el cubano Entre el cubano Esta va a ser una partida De Al Chaitiza Tampoco la cámara con la sangre en el ojo Un masaje, dale Por la Pablar Esta oportunidad Por la Pablar Por la Pablar Se le perdura que le te hable viejo de mi arma Si no hay nada Pero perdone, no puede haber una pelada No puede haber una pelada Tuvimos que cambiar la memoria Perdimos a ver una jugada pero no importa 300 pesos por persona Igual no lo perdimos mucho Mucho no se ha perdido acá Si obvio Si no también No se que 300 pesos Debe haber Tira una pila de cosas ¿Vos a estar instalado? Si Bueno por la Pablar Un hamburguesa con fritas va a valer más o menos Dos gampas y pico No te siento, no te escucho Yo tengo al viejo que está dando vueltas como una libélula acá Te acuerdo en lo que pasa viejo Lo de libélula lo decís porque no encontraste otro insecto gay Exacto, lo mas gay que encontré fue eso Viejo movete acá Tu espalda es moverte Puede ser un picaflor también Caballo arriba, bien jugado Bien jugado Echa el otro y se acaba la partida Echa el otro y se acaba la partida Clávalo, 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 clávalo Como se mete porra no No Yo quisiera saber si porra el considerador En todas las partidas se mete porra no Osea ¿Te dijo el caballo? Palabras muy fuertes Palabras muy fuertes Palabras muy fuertes Palabras es un Un infeliz Palabras es un infeliz Se dice tarado No se dice esa otra palabra Bien jugado Bien jugado Te van a dar un mate abominable Lo único que te digo Esa es mea Defende el peor 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 Si 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 Ya hablaste Pégale una partida Ya hablaste y ya lo cagaste Pobre Que lo queres pegar más todavía Polvan es un gran comentarista O se va O se va como en esta partida Todas las piezas blancas Y los peoncitos están en negra Y las velas negras están en blanca ¿No? Lo que queres decir es que alfil de pierda Es una táctica Es una estrategia Una estrategia Una forma de jugar Pero y eso Pero eso es horrible Ojalá de todo El blanco mantiene todo en negro Porque Viste que sale poner la dama blanca Casillas de color contrario Acá están haciendo Ponga Ponga ¿No se va a hablar? No para de hablar Si Estamos relatando Una estrategia Está bien Está bien Bajale todo Ahí va Bajale todo Si Empezá a bajarle todo ¿Estás seguro? Buscá columnas Calumquia Ahí va Buscá columnas hay que cerrar ah, no, no, cambiar si, 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 si cambiar todo un caballo, que tiene un caballo que quería moverse en diagonal un caballo raro esta difícil mirá 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 esta difícil esta difícil no, era gratis era, 2 balas esta gran pirateado amigos vio 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 mirar se caverno Oh! Y no come el peón si se produce hay nervios en cuba eh hay nervios en cuba se nos juegue hay nervios en cuba salgando luchando por la gran pirateada acá nos viene el cubano para nos culpar mirar al vencer el cubano se nos va al lomo merecido quien viene acá? el monstruo de los controles el monstruo de los controles, allá enfocate al equipo técnico, ahí si, tenemos el equipo técnico Portland en el medio no sé si no, Tampano Hispano por eso es el torneo Hispano allá tenemos los trofeos que estamos mostrando el chamo mostramos al chamo, no sabemos por qué hay que mostrar viejo, está todo tapado ¿quién viene? viejo cometer, viejo monstruo contra Kraken monstruo muerde partida, amigos esta si es sangre y arena partida de sangre y arena, muy bien dicho el monstruo y el Kraken hojilla esto es monstruo, ¿no? un monstruo griego no griego el Kraken no era griego era griego y era no vivía a todos lados es un monstruo marino mezcla de pulpo con otro guía mezcla de pulpo el pulpo Paul el pulpo Paul le mandamos saludos le mandamos saludos a los Meltroso a Larry, a Genka Khalifa a Sultana Hermana, el Luisito a los fans de Larry Andrea fan de Larry no, eso, pero ¿cómo puede ser eso, monstruo? ¿esa no es la variante de dragón, Facundo? sí de dragón sin juego dragón sin juego el monstruo, viste, que juega lo que juega a él no le importa el juego él juega lo de él subió a la apertura mirá Dazman bueno, Dazman acelerado mirá, no lo deja bloquear quiere meter con dos bulones el caballo de la muerte ya fue ahí mirá, con dos bulones ¿qué te hace eso, famundo? nada nada, nada ya sabemos que el siguiente plan del monstruo ¿te vas a ir al longo, monstruo? mirá, cada uno taca lo suyo no podes ir al longo, ¿no? al corto, ¿no? mirá eso, ya perdiste ya perdiste, ¿no? ya perdiste, a ver si te vas al longo te va a dar un dublón ya perdí oh, hojilla mirá que es muy ladino el monstruo ¿lo acundo? acundo quemando las neuronas procesador quemando procesador muere la frapa, maestro le he dicho, maestro usted está afuera ¿apura a la gente que está jugando también? ¿no le puedo decir que hay que muer a la frapa? pero usted apura a la gente que juega si querés no hablo bien no, también, pero lo apura sí, me ocurre usted está afuera después de haber sido vejado por el cubano salvajemente un psiquiátrico que habló de afuera la verdad que la verdad que es lo que te dice el cubano y esa la va a dar un hombre si tú eras una perica una perica con el respeto que las pericas merecen claro, con el respeto de perica mira parece que quiere ¿qué quiere? quiere bikini open acá ahora que esta partida o que no fue buena ¿por qué fue? fue, fue hay mucha lucha hay mucha lucha todavía ahora Facundo sorprende el mundo ajedrecinístico con torre B2 y caballo C4 ¿y no le doy la pinza? yo la verdad que no entiendo nada ¿pinza? el, el, el ¿te decís jugada viejo? no, 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 pregunto ¿cómo te metes? pregunto ¿dijiste pinza? si, no, 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 no vienes al pinza al calcamente de cejas lo de hermanos pinza ¿es el de jamón y queso entonces? el de jamón entonces no sirve le rompe las pelotas a ver como se las tiene en copota no tiene porque tiene torre por viejo está bien, está bien, pero no te enojes te pongas así otro caballito más falta de uno eso eso es too much eso es too much eso es too much la gran pirateada hay que remontar esto componer, componer componer una canción esta por y esta por chuchu, eso se fue no aguanto si, si se tiene que ir eso lo quiere desviar de que se el tipo es un desviado eso es lo que creíamos todos caballito y ese caballo es un titán y que hace con eso? nada nada volve que están de la bajada que cambian todo acentor, acentor y acentor multiplicate multiplicate se nos quedó el monstruo final triste para un gran jugador por que? con que necesidad? la verdad que no entendí un jacky pero moviste el peón? bueno, cambiamos todo acá no? no, eso no puede vamos por eso no, no, no el que dos toca el que dos toca uno que lleva no rima mucho pero el espíritu es ese que importa no, no era que rimaba era que... bueno dos balas para el monstruo dos balas para David dos balas, dos balas, dos balas Balini, Balini un pasito adelante María se está haciendo justicia cuidado cuidado no hay nada doblencio doblencio Pérez no, no hay nada no cuidado dos y ya se nos quedó el monstruo lamentablemente le habia sacado mas de un minuto otro jacky mas tablas mirá 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 se nos van dos que gran partida se nos preguntó de la galera de la galera saco saco Facundo un tabloide de acá bueno